805-205-4533 A ti, a ti, Jesús This is KOXC, LP, Oxnard, Radio Oasis, 107.9 FM, contigo a toda hora. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. La Iglesia de Dios en Oxnard, con el Pastor Noé Solís, presenta su programa, Transformando Vidas. Acompáñanos en los siguientes minutos. Para ser parte de una transformación en tu vida. Con ustedes, el programa de hoy. Gloria al Señor, que el Señor bendiga a cada uno de nuestros radioescuchas que está con nosotros en esta hermosa tarde. Es un gozo, un privilegio, el poder, como siempre, llegar hasta donde usted se encuentra a través de estos medios. Y bueno, hoy es un día bastante especial porque es viernes. Gloria al Señor, un viernes donde siempre aspiramos que llegue este día porque empieza el fin de semana. Este fin de semana tenemos tantas cosas. Tenemos una actividad especial el día de mañana, empezando desde las 12 de la tarde, pero vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana. Gloria al Señor, donde vamos a estar regalando mochilas completamente gratis. Así como usted lo escucha, cada mochila también llevará utilidades escolares. Y así que queremos invitarle, así que vengas el día de mañana, estaremos ahí desde las 10 de la mañana, aquí en la Iglesia de Dios, en las instalaciones, en el 1671 de la calle Beacon Place. Ahí cerca de la Rossi y la Woolly, detrás de las oficinas del Medical o para algunos como lo conocen también detrás de las oficinas del Welfare. Gloria al Señor. Así que estaremos presentes, estará con nosotros la radio móvil de Oasis. Gloria al Señor. Así que vengas ese día, reciba una calcomanía para que usted pueda también decirle al mundo que usted tiene una bendición donde su vida es refrescada a través de las gloriosas programaciones que se dan aquí en Oasis Radio. Y gloria sea al Señor. Bueno, queremos también saludar a todos nuestros radioescuchas, a cada miembro de la gloriosa Iglesia de Dios que siempre están presentes también, como aquellos amigos que nos entonizan fielmente cada miércoles y cada viernes a esta hora. Gloria sea al Señor. También queremos mandarle un cordial saludo a nuestro hermano Pablo Álvarez, que no va a estar con nosotros, el que regularmente es el que se encarga de controlar los sistemas de transmisión a través del Internet, pero está con nosotros nada más y nada menos que nuestro hermanito Pablo Alfredo Álvarez, nuestro Destiny, que siempre está ahí tratando de transmitir lo más claro posible. Detrás de los controles también para que se oiga esta transmisión cristalina está nuestro hermano Kevin. Gloria al Señor y con nosotros también está nuestra hermana Griselda y nuestro hermano Rodolfo, que también ellos le van a saludar. Amén. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. En esta hora, su programa Transformando Vidas ya estamos al aire y esperamos que sea de bendición este hermoso tema que en esta tarde traemos. Reciban cordiales saludos de su servidora Griselda Espinosa. Bendiciones. Amén. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que nos sintonizan fielmente cada viernes, cada miércoles. Entonces, gloria sea al Señor. Queremos que la gloria del Señor sea cada día, en cada momento con nosotros, también junto con ustedes y queremos mandarle ese fuerte saludo y ese fuerte abrazo a cada persona que nos sintoniza a través de vía internet. Dios me los bendiga. Amén. Gloria sea al Señor. Que Dios bendiga a cada uno. Verdad de lo que estamos. Tratemos de acercarnos, verdad, para que la cámara siempre pueda vernos. A veces nuestro hermano Rodolfo como que se extiende, yo me extiendo al otro lado y nuestra hermana Griselda nomás mira a los lados, dice, quedé sola en la programación. No, no se crean. Mira, queremos darle un especial agradecimiento a cada una de las compañías y personas que se involucraron para hacer posible estas mochilas que vamos a estar dando el día de mañana. Queremos dar y reconocer a todas las personas que se han involucrado. Tenemos a la señora Mélida Ramos, Jorge Velázquez, Matthew Richman, Álvaro Cervantes, Samuel Ramos, Sergio Chávez, Edgar Lobaina. Gloria sea al Señor que se involucraron para hacer posibles estas mochilas. También sé que detrás también de todo esto estuvo trabajando nuestra hermana Emilia Paz, nuestra hermana Griselda, nuestra hermana Karina, Gloria al Señor, nuestra hermana Amory, alabado sea su nombre. Pero también tenemos algunas compañías que se han hecho presentes en este glorioso evento que vamos a tener el día de mañana. Queremos reconocer a la compañía XPC Portal.com, queremos reconocer a EG Portable Toilets, queremos reconocer a Hollywood Welding.com, a J.I.Universal.com, queremos reconocer a Toros Jumpers, a City Kids, Gloria sea al Señor, a OAC Radio porque nos va a estar apoyando también mañana y nos ha permitido anunciar estos comerciales de este evento. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, posteriormente a Redeemed Ministry, New Vision, gloria sea al Señor y pues la Iglesia de Dios en Oxnard que trabaja arduamente para ayudar a nuestra comunidad. Se nos pasaba uno, Tacos El Chapín. Amén, gloria sea al Señor, de veras, Tacos El Chapín, los mejores tacos del área, créame que este hermano nos ha ayudado varias veces en la iglesia local y realmente están deliciosos esos tacos. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Y para ella tenemos una escritura muy especial que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 11 y 12. Amén, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Porque la fe, por la fe también, la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera de tiempo de la edad porque creyó ser fiel al que lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Gloria sea al Señor. La fe fue inmensura cuando renovó su viaje. Un hijo y recordemos que en ese tiempo ellos ya estaban de una edad bastante avanzada. Pero ella dijo a luz a ese niño por el poder de Dios, por la fe de la palabra. Por lo tanto, uno ya para morir, Abraham ya de edad, dice la Biblia, que llegó a ser padre de un hijo cuya descendencia un día sería tan innumerable como la estrella del cielo y como la arena a la orilla de la mar. Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. En principio su vida, 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 y con el pasado y salió a ver a dónde sin y salió sin saber a dónde iba según hebreos capítulo 11 verso 8 pero sabiendo a quién seguía alabados a su nombre y aunque sac recibiría a una esposa de digamos padrentamiento con abraham y posteriormente daría luz a un hijo llamado jacob dice la biblia que volvería a parán para tener y buscar una esposa y no hay nada que indique que abraham alguna vez regresó a su tierra natal cuando abraham respondió el llamado él y su familia se movió como una ciudad cuán grande es el amor entre el esposo y la esposa que cuando caminan juntos con el señor la escritura dice que era abraham de edad de 75 años ya una edad bastante avanzada un anciano y él no tardó en responder al llamado de dios y así se fueron a canaán y a la tierra de canaán llegaron donde por una nueva revelación se enteraron de que esa era la tierra que dios les había prometido aleluya él obedeció por fe ahora miramos detalladamente la fe de abraham la escritura en el libro de hebreos 11 8 dice por la fe abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba eso es fe abraham no se limitó a hablar de su fe sin embargo la palabra de dios registra que abraham demostró su fe mediante la obediencia por lo tanto su obediencia fue la prueba más completa de su fe en dios y su fe era una fe evidente de ese modo él cumplió su parte del pacto que existía entre él y dios esto quiere decir que abraham estaba haciendo lo mismo que los hijos israel hablando de sus descendientes después prometieron hacer como lo dice en éxodo 19 8 y tuvo un cumplimiento fue unos 430 años antes siempre que dios le dijo abraham que hiciera una cosa en particular abraham obedecía inmediatamente y sin preguntar él obedeció y salió de su propio país sin tener ninguna perspectiva de cualquier bien o éxito pero su fe evidente lo llevó a esperar en dios como el ganar galardonador de los que le buscan como dice hebreos 11 6 no le importó que la obediencia lo llevaría no sólo al éxito y a un periodo de ser extranjero sino a toda una vida de habitar en cabañas fue más de 500 años después de su muerte que sus descendientes en realidad poseerían ahora la tierra prometida esa tierra en heredad aleluya amén gloria sea el señor y podemos mirar verdad que abraham reside en un país extraño verdad un país que se les había sido prometido en hebreos capítulo 11 versículo 9 dice por fe habitó en la tierra prometida como tierra ajena morando en cabañas con isaac y jacob herederos juntamente de la misma promesa y es notable que abraham no poseía ninguna propiedad en canaán salvo lugar para ser enterrado vivió forastero en esta tierra prometida por dios poseía la tierra por la fe que es lo más importante que podemos mirar de verdad que por la fe pero su posición fue manifestado sólo por no sólo por su fe su fe le mostró que era un tipo y sombra de una mejor tierra y su visión nunca titubeó la declaración profética en génesis capítulo 18 versículo 18 podemos mirar que él aseguró a abraham que iba a ser un padre de una nación la cual sería una bendición espiritual a las naciones de la tierra en retrociva el estudiante de la biblia puede ver que esta bendición ha llegado al mundo por medio de cristo el cual era descendiente de abraham se dice que abraham vio las promesas de lejos creyéndolas y saludándolas en hebreos capítulo 11 versículo 8 al 13 gloria sea el señor dice que abraham creyó como que las estaba bien eso quiere decir que abraham experimentó el aplicar la fe y no solamente habrá como les empezamos a leer desde el principio decía la escritura en hebreos capítulo 11 en el versículo 11 que leímos dice que por la fe también la misma Sara quiere decir que Sara no solamente acompañó abraham por decir porque era su marido su esposo sino que ella tuvo que creer que dios estaba guiando a abraham ella tuvo que creer que después cuando recibió la promesa de que dios iba a proveer esa promesa porque dice que siendo este que ella nunca había experimentado que es sentir el este concebir un hijo más sin embargo dice que recibió fuerza para concebirse bien porque ella era una anciana también más sin embargo necesitaba las fuerzas para poder parir a este niño que estaba en su seno y no solamente este dice y concibió dice aún fuera del tiempo de la edad alabado sea su nombre quiere decir que su cuerpo físicamente ya no podía concebir pero era dios el que estaba haciendo el milagro por la fe que estaba precisamente en ella gloria a dios y me llama mucho la atención cuando dice abraham vio las promesas de lejos creyéndolas y saludándolas esta parte está tremendo hermosa dice a hebreos 11 8 lo que acabamos de compartir al 13 acerca del bajo esa prueba bajo siendo siendo fiel a la prueba aleluya vemos que ahora los verdaderos creyentes el vivir por fe es morir en la fe la vida de fe es una peregrinación el cielo es el único hogar de los creyentes fieles es la mejor patria para aquellos quienes viven por la fe y están totalmente comprometidos y porque están comprometidos con dios dios está comprometido con ellos dios no nos da vergüenza dios no haber no se avergüenza de ellos y él les muestra esto proporcionando un lugar de su propia habitación como lo dijo nuestro señor jesucristo en capítulo 14 del libro de juan de los evangelios versículos 1 y 2 y hablando de jesucristo el unigénito el único hijo de dios hebreos 11 7 al 18 dice la palabra de dios pastor por fe dice ofreció abran a isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito al que había recibido las promesas habiéndole sido dicho en isaac te será llamada simiente isaac era la única persona que a través de la cual las promesas de dios podrían cumplirse el mandato de dios a ofrecer a isaac fue la prueba definitiva para abran abran creyó que dios requeriría sólo lo que es justo y bueno independientemente de lo que podía aparecer en la mente del hombre de de hecho jesús fue y es el sustituto él tomó nuestro lugar en el juicio por nuestros pecados abran creyó que dios tenía derecho a su fidelidad y lo tiene sin importar si abran entendió la razón de dios para ello si tenemos en cuenta el gran amor que abran tuvo para isaac nos encontraremos asombrados por el enorme amor que abran tuvo a dios aleluya gloria a dios esta es la fe en la un en la última bondad de dios por eso el libro de hebreos capítulo 11 versículo 19 dice pensando que aún de los muertos es dios poderoso para levantar de donde también le volvió a recibir por figura aleluya que hermosas palabras que nos tienen que motivar para estudiar acerca de abran acerca de cómo abran ofreciendo isaac en el altar de dios se ve ensombrecido por dios ofreciendo a sí mismo nuestros no es el dios todopoderoso a su hijo unigénito que es nuestro señor jesucristo aleluya gloria sea el señor vemos ahí mismo las similitudes terminan aunque dios ofrecería un sustituto de isaac no podía haber ningún sustituto para jesús de hecho jesús fue y es el sustituto él tomó nuestro lugar en el juicio por nuestros pecados habrán una persona inusual nadie había ido delante de él como modelo para proporcionar una inspiración y ejemplo cuando se puso al lado del altar de piedra preparado en sacrificio de su hijo él se quedó solo eh ante ese altar eh dios verdaderamente él era un amigo eh abran era el amigo de dios y eso no era una amistad eh unilateral anteriormente dios expresó su preocupación por abran cuando dijo de él encubriré yo habrá lo que voy a hacer porque yo he conocido sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de jehová él sólo encontramos génesis capítulo 18 versículo 17 al 19 ningún otro ha tenido un gran honor como la confianza expresada de dios a abran aleluya que que queremos esa calidad esa calidad esa cualidad y esa fidelidad de abraham a creer a dios y en esto lo que queremos que usted radio escucha a aquellos que nos miran también a través de los medios de comunicación queremos que usted sepa que dios es nuestro proveedor y muchas veces es difícil creer que dios puede hacer las cosas que nosotros necesitamos a veces es difícil creer que dios va a proveer a veces es difícil creer que dios nos va a sanar a veces es difícil creer de que podemos incluso cambiar o que nuestros hijos pueden cambiar o que nuestro esposo y nuestra esposa puedan cambiar pero tomando el ejemplo de abraham abraham no sabía a qué lugar iba a habitar lo único que sabía que vino una revelación de dios directa le digo abraham sal de tu tierra y de tu parentela y vas a ir al lugar que yo te indique y no le digo el lugar hoy en día y cuando a veces vamos a ir a un lugar mis hijos vean a dónde vamos a dónde vamos a dónde vamos a dónde vamos y le digo después te digo no pero dónde vamos y conforme empiezan a reconocer las calles o vamos a tal lugar no para allá no o vamos a tal lugar no para allá no o a veces mi esposa dame la dirección pues para ponernos en el mapa y quiere saberla y cómo llegar al lugar abraham el único mapa que él tenía era la fe que él había depositado de que dios estaba en control de su vida alabados a su nombre amén gloria sea el señor hermano pastor hermana griselda y podemos mirar verdad que esto que estamos leyendo por la fe de abraham nos lleva a un a una teocracia verdad que es la inmediata dirección de dios porque lo quiere decir teocracia y porque teo significa dios y clase se dice gobierno la dirección y podemos y entra esta parte que dios era el único que estaba guiando dándole la dirección habrá dónde iba a ir y por medio de esa fe habrá le seguía la voz de dios y en el primer verdad es el primer intento de la tesa teocracia surge en el jardín del edén donde dios quiso darle la dirección a dan y a eva verdad y en ese intento de la teocracia estaba en el jardín del edén con dios como soberano ya que es el creador y había nombrado al hombre para gobernar el mundo bajo su supervisión directa el hombre voluntariamente reconoce a dios como su señor en esta teocracia perfecta dios en su finita sabiduría le dio al hombre el poder de la elección en un poder que resultó ser la caída de la teocracia en el jardín del edén la siguiente etapa del hombre en el plan del desarrollo que de dios para las edades comenzó con abraham quien recibió la promesa de ser padre de la nueva teocracia un pacto en forma de una promesa declaró dios que sería su dios y abraham con sus descendientes sería el pueblo escogido de dios a través de abraham isaac y jacob el cual es su nombre fue cambiado israel la nueva teocracia estaba empezando a alcanzar el estado de convertirse en una nación los 12 hijos de jacob se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de israel con la transformación de los hijos de israel en la nación de israel que sucedió después de la liberación de egipto esta sería una revelación la cual proclamó la relación de pacto entre dios y los hijos de israel los hijos de israel se transformarían en la nación de israel a través de ese pacto alabado sea el señor gloria sea el señor y es precisamente a través de esa promesa que nosotros podemos alcanzar ahora a través de nuestro señor jesucristo poniendo esa fe esa dependencia de que todas las cosas depositadas en él dice el apóstol pablo no hay mal que por bien no venga que sí que incluso en el plan divino de dios cuando las cosas no son favorables hay un plan divino de dios para nosotros pero depende de nosotros el poder descubrir las cosas una vez este una persona platicando conmigo me dijo por qué tenemos que pasar las pruebas las dificultades las adversidades porque simplemente el momento que pedimos a dios dios no responde y se acabó la situación porque tenemos que pasar ese sufrimiento y una de las cosas que debemos recordar y reconocer que si dios respondiera en el momento y no sufriéramos ni pasáramos el proceso que pasamos entonces nos perderíamos las bendiciones que conllevan el experimentar la respuesta de dios en medio de la necesidad así que por lo tanto dios quiere que experimentemos esas delicias de bendiciones de parte de él yo te invito radio escucha a tú que me esperas a ver a través de los medios de comunicación te invito y te motivo a que busquemos al señor que busquemos a dios que pongas tu fe en el señor la biblia dice que al corazón constrito y humillado él no desprecia la biblia también enseña que el que busca encuentra que el que toca se le abre que el que pide recibe quiere decir que él ha puesto todos los medios simplemente espera de que tú abras tu corazón y deposites una fe de decir aquí estoy no sé cómo empezar tengo miedo pero necesito creer señor dame las fuerzas la biblia dice que si alguno de vosotros es falto de fe demandela a dios que la dará abundantemente es decir pidamos al señor esa fe pero queremos hacer una oración por cada uno de aquellos que nos ha escuchado que probablemente no ha podido experimentar esa fe que ellos desean experimentar así como experimentaron estos patriarcas como abraham como zara como isaac alabado sea su nombre como jacob hermana griselda llévenos en esta oración amantísimo dios señor nuestro le damos gracias por esta hermosa palabra que trae a memoria señor como hombres como abraham creyeron a sus promesas ahora le pedimos señor que bendiga a cada fiel oyente y no solamente que lo bendiga señor sino que puedan ellos experimentar esa fe bajo esa prueba también que seamos señor agradecidos con todo lo que nos pase sea usted con nosotros padre bendiciendo a todo fiel oyente y a todo aquel que se llegue a usted en el nombre poderoso de jesús se lo pedimos y se lo rogamos amén queremos recordar que el día de mañana estaremos regalando mochilas completamente gratis en la meta es empezar desde las 12 pero si a las 10 11 de la mañana llega demasiada gente creo que no vamos a poder aguantar hasta las 12 vamos a empezar a dar así que véngase sea parte de esta bendición la radio oasis móvil estará con nosotros presente transmitiendo en vivo venga para que reciba una calcomanía y se convierte usted en una persona activa en refrescar la vida de otra persona a través de esta estación que refresca tu vida queremos una vez más darle un gran agradecimiento muy especial a todos nuestros patrocinadores verdad que nos han apoyado en esto ya lo dijimos al principio pero quiero volver a dar este recordatorio tenemos varias personas como compañías que se involucraron personas como nuestra hermana griselda nuestra hermana emilia nuestra hermana carina nuestra hermana amory gloria sea el señor como nuestro hermano elías pero también tenemos personas específicas que no se no cerraron la mano si nos soltaron la bendición y nuestra tenemos patrocinadora melida ramos y jorge velásquez matthew richman álvaro cervantes samuel ramos sergio chávez edgar lo vaina también tenemos a xpc portal puntocom y ing portable toilet services tenemos a halibut welding tenemos a jay universal puntocom tenemos también es precisamente oasis radio city kids reading ministry new vision y posteriormente la gloriosa iglesia de dios que el señor te bendiga te guarde y te cuide